Nunca descubrí, mi pasión por el arte es algo que siempre me acompañó, desde chiquita me gustaba pintar, me encantaban todas las artesanías, siempre tuve una pasión por todas las técnicas desde la cerámica hasta el dibujo, la pintura y en realidad algo que siempre me acompañó, nunca lo descubrí así. Cuando hice mi primera exposición tenía 15 años, la hice en Galería Códice, yo le presenté mi colección Favelas a Doña Juanita Bermúdez y ella me ofreció exponerla en la galería y de ahí todo fue historia, la verdad es que de ahí nunca paré de pintar. Hice mis primeros dos años de estudios en Washington D.C. donde complementé todo mi conocimiento en técnicas con historia del arte, filosofía del arte, literatura y luego hice los últimos dos años en Italia, en Florencia, en la cuna del Renacimiento para terminar mis estudios técnicos. La ciudad perdida es mi colección más reciente, básicamente es como una mezcla de un montón de movimientos artísticos importantes como lo es el surrealismo, como es el impresionismo y las traté de combinar para hacer una colección mágica, especial, que pudiera hacer soñar a todos. Yo creo que en la ciudad perdida sí cambié bastante de temáticas porque cuando yo empecé a pintar con la colección Favelas tenía una connotación social, socioeconómica bien importante en la cual yo estaba denunciando el contraste entre los estratos sociales y económicos en Nicaragua. Fue como una observación artística de la situación de nuestro país. Esta, digamos, está menos cargada en esos temas, pero la idea es de que el que la pueda ver, los que puedan comprar las obras, puedan, digamos, soñar y puedan imaginarse en un mundo mágico y esa es, digamos, la dirección en la cual yo llevo esta colección. Realmente tengo varias obras en la colección que resaltan, digamos, los volcanes, resaltan ciudades como Granada, pero los pone en un, digamos, como en un estrato mucho más mágico, mucho más imaginario. Y yo creo que también eso es lo que quiero lograr un poco con la colección, es desapegarnos un poco de la realidad y, digamos, soñar en lo que se pudiera hacer, descubrir sentimientos, descubrir, digamos, cosas del pasado, del futuro, la magia de soñar básicamente, pero siempre tomando en cuenta de que como artista nicaragüense para mí es importante la geografía de este país, los elementos, ciudades históricas, culturalmente hablando, como lo es Granada, como son, digamos, todas nuestras infraestructuras coloniales, los lagos también están bien presentes en la colección, el agua que es un elemento súper importante para nuestro país, que es la tierra de lagos y volcanes, como todo el mundo sabe. Entonces, al igual que yo incorpore elementos, digamos, de escuelas europeas, para mí el ser nicaragüense y los elementos de este país, las características, es lo que hace realmente esta colección más especial todavía. ¡Gracias!